Sí, no solo es lo que contempla la ley, sino es lo que veníamos exigiendo por parte de los diferentes ayuntamientos y también nuestros vecinos. La necesidad para poder recuperar y proteger nuestro mar menor, estemos todos sentados en la misma mesa. Y que todos compartamos los mismos objetivos y que todos trabajemos, sin duda, en la misma dirección. Es fundamental. Había una comisión interadministrativa. Ya sabéis que durante un tiempo estuvimos trabajando así. Pero en el momento que falta una administración ya todo se dificulta y no estamos a la altura de lo que nos exigen nuestros vecinos. Nosotros creemos que es muy importante para recuperar el mar menor que se siga trabajando, por supuesto, en la recuperación del borde del litoral con la aplicación de las medidas que están dentro del acuerdo marco. Y también, incluso, la comunidad autónoma, que en nuestro caso es fundamental, la recuperación de biomasa como una de las consecuencias, de no apoyar en las causas y también las redes separativas, redes de saneamiento. Estamos haciendo grandes esfuerzos, otros criptos verdes, en todas las situaciones que tenemos en marcha. Tanto en vivo las causas como las consecuencias. Administraciones como la nacional tendrán que poner en marcha las infraestructuras para interpretar el agua dulce con nitratos que llegan al mar menor. Y otras organizaciones tendremos que actuar en esas consecuencias de no apoyar en un ir. Por lo tanto, una muy buena noticia. Lo que espero es que pronto podamos trabajar y dar resultados y solucionar los problemas que tenemos.